Avances exclusivos, buenas noticias para compartir Y de música seguimos hablando acá en la Exponautica 2022 Así que espero que no se pierdan los detalles solamente por acá por IP Televisión Digital Ahora me encuentro con Emil Hoy hemos tenido una degustación musical de verdad demasiado amplia de todos los géneros Pero de verdad yo espero que no se pierdan esta súper presentación acá con Emil Vamos a conversar con él un poquito entonces ¿Qué nos tiene preparado para hoy? ¿Y cómo se siente de entrar ahorita en calor con los aplausos de la gente? ¿Ya te están esperando? ¿Ya te están haciendo por allá? Bueno, ahorita lo que voy a presentar son unas canciones de Sandro Y dentro de un rato canciones de Freddie Mercury por ahora Y pues bueno, con respecto a cómo me siento Mira, estoy nerviosa si te digo Muchos nervios, muchos nervios A ver, y esas canciones bajo tu composición Me imagino que tienes por ahí bastantes, ¿verdad? No, mi composición fíjate que por momentos no Pero pronto, pronto Pronto, pronto Ay, ajá, ya les saqué la primicia Eso es lo que estamos ahí trayéndoles hoy, la sorpresa Ajá, ahora comentaros entonces un poquito ¿Cuáles temas nos vas a cantar hoy? Bueno, para empezar vamos a empezar con Con una canción interesante llamada Mi amigo del Puma Luego con Rosa Rosa Y otra de Queen llamada Crazy Little Queen of Love Ok Excelente A ver, y cómo te contratamos para bodas, 15 años, fiesta, para despedida, soltero, para todo ¿Verdad? Yo me imagino que tú estás presente en todos Claro, claro No puedo faltar ahí Claro Bueno, me pueden contactar por mis redes Que es Emil G. Oficial en Instagram También por, nos pueden llamar por el 04412 902-3714 Excelente Y por supuesto vamos a mencionar entonces a Liv Flor de Arauca Que entonces es también tu productora, tu casa productora Para que también a través de ella nos puedan contactar Vamos a dar las redes sociales también Ok, este, en Instagram Producciones Flor de Liv Ok Excelente Ahora sí, pero vámonos con un pedacito Porque aquí el que no canta, no se va Ok Este, tenemos Le voy a cantar un pedacito de Rosa Rosa, ¿no? Este Ay, Rosa Rosa Tan maravillosa Como blanca diosa Como flora hermosa Tu amor me condena A la dulce pena de sufrir Rosa Rosa Dame de tu boca Esa furia loca Que mi amor provoca Que me causa llanto Por quererte tanto Solo a ti Ay Rosa Rosa Pide lo que quieras Pero nunca pidas Que mi amor se muera Si algo ha de morir Moriré yo por ti Ay Rosa Rosa Pide lo que quieras Pero nunca pidas Que mi amor se muera Si algo ha de morir Moriré yo por ti Excelente Muchísimas gracias Emilia Ahora sí Vamos a pedir Este avance exclusivo Esperando que desde ya Recién a contactarlo Para que estén En todos sus eventos Show Lo que ustedes quieran Chao Avances exclusivos Buenas noticias Para compartir Vídeo Vídeo